El jueves o viernes se comunicó la ministra directamente para pedirnos que ayudáramos en la distribución de, no alimentos, porque sé que hay muchos alimentos de mucha variedad, pero sí en la distribución de la leche. Y bueno, CONIN tiene más de 100 centros en todo el país y apadrinamos una cantidad grande de merenderos y comedores que ya veníamos ayudando, por lo cual nos daba una ventaja relativa para distribuir en todo el país. Y cuando nos planteó esto, por supuesto que aceptamos, primero porque nos ayuda en la cantidad de niños que nosotros tenemos en los centros por la leche. Y por otro lado, porque creo o creemos que es un momento difícil del país y no queda otra que ayudar. Nosotros recibiríamos cerca de 500.000 kilos de leche, que equivalen aproximadamente a 8 millones de litros de leche ya preparada. Para distribuir en todo el país, en todos los centros CONIN y en los merenderos y comedores que apadrinamos o que ayudamos de alguna manera. El tema es que la leche vence en los últimos días de julio, en los primeros días de agosto, por lo cual esta ayuda es para estos 60 días. Tenemos que movernos muy rápido para estos 60 días. Una vez que quede por el ejército los materiales, la leche específicamente, en los centros CONIN, la logística será nuestra completa. Gracias. Gracias. Gracias.